La denuncia Esta denuncia llegó al sector geoperiodista de Unitel Tarija, una persona que se hace pasar como funcionario del Ministerio de Gobierno a través del WhatsApp busca a sus víctimas para estafarlas a nivel nacional. En esta ocasión se contactó con una mujer de Tarija de quien mantenemos en reserva su identidad. Supuestamente con el programa por Bolivia se hace entrega de un bono de 10.000 bolivianos en efectivo, además de una canasta familiar equivalente a 1.500 bolivianos a usuarios de Entel Viva y Tigo. ¿Usted es la propuesta del número 729-74-383? Sí, así es. Ya señora, entonces comunicarle que usted ha ganado un bono de 10.000 bolivianos en efectivo señora y la canasta familiar de 1.500 bolivianos. Ya la entrega de ese domicilio señora, hoy mismo señora ya, los números y los nombres de las personas ganadoras se presentarán y los canales señora ya. ¿En qué departamento se encuentra usted en este momento señora? Yo vivo en Tarija. Este supuesto funcionario del Ministerio de Gobierno menciona a sus víctimas que la entrega del bono de 10.000 bolivianos más la canasta familiar es en la red Unitel. Este medio de comunicación deja en claro que no realiza la entrega de víveres o alimentos, menos realiza concursos. Recomendamos a los ciudadanos a tomar en cuenta este número de celular, 7802-6310, persona que se dedica a estafar a ciudadanos en esta etapa de pandemia por el COVID-19. Se va a poder hacer cargo del bono entonces para que en este momento señora me pueda mandar su foto de carnet de ambos lados señora ya, para hacer el registro correspondiente señora ya, y la ubicación exacta de su domicilio. Ya, ¿qué más necesita? Ya, eso señora para que le brindemos mayor información le pasemos al ingeniero que se va a hacer cargo de la entrega señora ya. Ya, bueno. Ya, bueno.